Me rayo tierno, me tome un arderal Fumando lento, me voy a acelerar Si no hay gato, anda por un matagato Si la saco, me arrebato, vano a ti y lo mato Uno más lo reto, yo bichato, bueno tanto, vas al gato Vas a un tiro, yo le tiro y recargo Se cojó a los uniceros, tengo falta de criterio Le pegue a tu hermanito porque le es un sapo Tiene acuerdo y diga cuál de ella, me lo besa Te lo ataque, le besa, yo le tiro y recargo Gracias